Con el objetivo de aunar esfuerzo y lograr las obras prioritarias en cada comunidad de la provincia de Dajabón, tanto el senador David Sosa como otros senadores de la región noroeste y de la Comisión de Obras Públicas del Senado de la República se trasladaron a Dajabón donde sostuvieron encuentros con representantes de las comunidades El Aguacate, Cahuil, Loma de Cabrera, Así el Pino y Manuel Bueno de esta provincia de Dajabón con el objetivo de acelerar los trabajos que se vienen realizando por instrucciones del presidente de la República a través de distintas instituciones. El ministerio a su llegada del ingeniero de línea Ascensión y viendo la precariedad que tiene esta población no titubeó en decirle a los contratistas arranquen la carretera, cuentan con nuestros apoyos y sobre todo no queremos que se pare. Así que estamos agradecidos a usted, agradecidos al presidente Luis Abinader, que tiene la intención de darles respuesta a la frontera. Decirle que hoy estamos hablando de la carretera de Loma de Cabrera a Manuel Bueno. Y hoy estamos agradecidos de la intención de nuestro senador y de los demás senadores que hoy le han acompañado para mejorar nuestra situación. Estos caminos vecinales habían sido solicitados por más de 30 años, según han manifestado los representantes de estas comunidades. Sin embargo, también se adicionó a estos trabajos los barrios de la provincia de Dajabón que están sin el asfaltado, según expresaron algunos de los representantes de esta comisión que viajó a la ciudad de Dajabón. César Montesinos, Noticias S.N.